Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Buen día, y a propósito del programa pasado en que les hablé un poco de la Constitución, de este peritorio que hicimos para evitar que prospere un proyecto de ley que había presentado el Grupo Acción Popular y que planteaba llevar a referéndum la Constitución del 93, con ello romper todos los esquemas, todas las libertades contenidas en esta Constitución. Pero la verdad es que durante el último periodo democrático, al menos desde el golpe militar, hemos tenido dos constituciones. La Constitución de 1979, que fue la que se dio inmediatamente después del golpe, o de más de una década de gobierno militar, de una dictadura militar, y que básicamente privilegió la dignidad del ser humano. Bueno, encontramos en esta Constitución de 1979 temas tan importantes como los derechos del concebido, de aquel que aún no ha nacido, temas que para su momento eran pues una cosa impensable, inclusive fue recogida posteriormente por muchas constituciones de la región, por muchos códigos civiles, en fin, las libertades de opinión, de prensa, todas las libertades, los derechos a la propiedad privada, todos esos fueron consagrados devolviendo todos esos derechos que habían sido conculcados durante el gobierno militar, como les decía. Es decir, fue una Constitución muy importante, pero tuvo su momento, su espacio, su tiempo histórico. En el 93 se da la segunda Constitución de este periodo, y en esta Constitución lo que se hace es, se abre las puertas al desarrollo del país, al desarrollo económico, se mantienen, es cierto, las libertades, se consolidan muchos de ellos, la libertad de trabajo, la libertad de reunión, la libertad de opinión, la libertad de prensa, siguen manteniendo los derechos del concebido, en fin, todas las libertades y derechos se siguen consagrando, se rescataron de la Constitución de 1979, y se incorporaron a la Constitución del 93. El cambio, les decía, más importante de la Constitución del 93, fue precisamente el capítulo económico, un capítulo que, como les dije, abrió las puertas al desarrollo y al crecimiento durante más de dos décadas en el país, que estableció, por ejemplo, un principio fundamental, básicamente, la predictibilidad y la seguridad jurídica. Sin que exista seguridad jurídica, era muy difícil poder conseguir que tanto capitales extranjeros como nacionales pudieran atreverse a invertir en un país en el que no hubiera esa seguridad jurídica, esa seguridad de que las reglas no se van a cambiar, de que si hago un negocio y estimo tener una rentabilidad y estimo recuperar mis inversiones en un determinado tiempo, lo voy a hacer bajo las reglas vigentes, en el momento que yo inicio mi negocio, pero también se van a mantener hasta el momento que yo estimo a recuperar mi inversión y tener, como corresponde, ganancias, utilidades. En fin, principios elementales se recogieron en esta Constitución, les decía, que sirvió, pues, como, sirvió, fue el sostén o fueron los pilares para el desarrollo. Tenemos, por ejemplo, la libertad de mercado, cada o cualquier persona puede organizar cualquier negocio, no hay control de precios, los precios se rigen por la ley de la oferta y la demanda en una economía libre de mercado, se abrieron muchos, muchos mercados, no se eliminó el tema de control de precios, no hay precios oficiales, como les decía, los precios los fije el mercado. Se estableció otro principio importante para atraer inversión extranjera, que las reglas serían las mismas, sin importar si la inversión fuera extranjera o fuera nacional, evitando las normas de proteccionismo, que generalmente imperan en gobiernos de corte socialista, esto ayudó mucho. Otro tema importante consagrado en esta Constitución del 93 fue la libertad del tipo de cambio, que el Estado no fijaba tipos de cambio establecidos, y la libertad de poder transferir, negociar el tipo de cambio, no como ocurrió hoy en día en Venezuela, por ejemplo, que es imposible que una persona pueda tener, de manera legal al menos, dólares o moneda extranjera. En fin, se estableció cierto régimen de flexibilidad, el Estado se comprometió a no intervenir en la actividad empresarial, solamente regulando el mercado, regulando cuáles sean las reglas de juego, para conseguir igualdad de oportunidades, para que todo el que invierta pueda prosperar y tener un negocio exitoso, de tal manera que puedan generar mayor cantidad de empleo, y podamos bajar las tasas de desempleo. Se comprometió también el Estado con un principio muy importante, la subsidiariedad, en virtud del cual el Estado no intervenía en el mercado, en la actividad empresarial, o sea, no hacía empresa para competir con el privado, salvo bajo un esquema de principios de subsidiariedad, en aquellos espacios en los cuales el sector privado no estaba cubriendo una necesidad de la población. Es decir, reglas muy, muy importantes, que fueron el sostén del crecimiento durante estas más de dos décadas. Reglas que se consolidan aún más con instituciones como Indecopy, que se creen su oportunidad, con este cambio de modelo y la estructuración de SUNAT, en fin, con una supervivencia del mercado de valores, organismos reguladores que evitan que haya un desfaz sin fijar tarifas públicas. Es decir, fue una, básicamente, o es una constitución que atrajo, pues, inversión importante al país, que generó mucho empleo, como decía, durante todas estas décadas, estas más de dos décadas, y generó bienestar, nos ayudó a salir de la pobreza, a unas tasas impresionantes, inclusive el mundo se quedó con la boca abierta, cómo podíamos disminuir con tanta velocidad la pobreza, solamente estableciendo reglas claras que dieran seguridad y predictibilidad al inversionista para que invirtiera acá y no invirtiera en otro país, y al nacional para que atreviera a invertir más aún y arriesgar aún más capital del que tenía. En fin, reglas muy importantes que sumaban, como decía, las libertades que ya consagraba la constitución del 79, nos dieron una madurez política bastante importante, y nos llevó, pues, a un reconocimiento a nivel internacional. Es por ello, pues, que defiendo y defendimos todos aquellos que suscribieron este memorial, el tema de mantener la constitución del 93, porque no hacerla sería una equivocación garrafal. Como cualquier modelo, nuestro modelo ha tenido errores, pero errores fundamentales no del sistema prácticamente, sino errores de hombres, errores de personas. Si el modelo no funciona o no ha tenido errores en temas de corrupción o en lo que fuera, no se debe prácticamente al modelo, sino a temas de personas que no tenían los valores morales como para manejarse dentro de este esquema, dentro de este modelo económico. No podemos atribuir al sistema problemas de personas, que es una regla esencial dentro de la administración en general. Entonces, los problemas de personas se corrigen, cambiando personas, mejorando las calidades de nuestros funcionarios, en fin. Pero no con ello rompes, todo un sistema rompe, todo un modelo, que es básicamente lo que pretendían y siguen pretendiendo los movimientos de izquierda socialista. Que ellos no creen en este modelo de libre mercado, de economía social de mercado, no creen en la propiedad privada y tienen modelos muy distintos que, como les dije en varias oportunidades, han fracasado a través de la historia en países en los cuales han entrado. Un cubano, en un video que, lo vamos a poner quizá hoy día, para que ustedes lo vean, señala pues todo lo que él, todas las carencias que él padeció durante su estadía en Cuba, desde muy niño, y señala una frase bastante irónica, decía, cuidado, cuídense del comunismo, no crean que porque llegan tres médicos no va a pasar nada, ellos son el comunismo, donde llegan, si tú pones decía, este cubano, el comunismo, en el Sahara se acaba la arena, tan importante como eso. Y lo hemos visto pues en modelos como Venezuela, con todo lo que vino ocurriendo en Venezuela, en Brasil, que trajo toda la corrupción básicamente a toda la región latinoamericana con el tema OER, que hoy día se hacen los ciegos, que hoy día nadie ve, que hoy día nadie se da cuenta, todo está empezando el COVID, pero qué pasó con las investigaciones, con las grandes cantidades de dinero, que le dimos o condonamos a través de estos fiscales a OER y a toda la corrupción, sencillamente todo se apagó, nadie habla del tema, ¿no? Una cosa bastante interesante. Vamos a una pausa comercial y les voy a contar un poco cuál es ese modelo que buscan pues estos sectores de izquierda implementar en el país a través de una nueva constitución, vía referéndum, vía asamblea constituyente. Vamos a esa pausa comercial y regresamos para seguir conversando del tema. Muchísimas gracias, Fernando, siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial. Cuando yo era niño era más o menos lo mismo para todo el mundo, entonces la gente se alimenta mucho de agua con azúcar, por eso vas a ver personas gordas en Cuba y no pienses que es porque están comiendo igual que aquí en Estados Unidos comida rápida y todo eso. Se come mucho agua con azúcar y mucho pan. De hecho, al pan se le echa azúcar. Mira, te voy a decir comidas que estoy seguro que nunca has comido en tu vida. Pan con azúcar. Pan, abrir un pan y echarle azúcar adentro. Eso estoy casi seguro que no lo has comido. No. No, ¿verdad? No. Pan con aceite y sal. Pan con aceite común, echarle aceite y un poquito de sal así regársela, pan con aceite y sal. Y por ahí pagas un montón más de comida que era lo que había. O sea, el cubano come lo que hay. Siempre hay una escasez. Siempre tienes que estar en una cola, siempre hay un problema para conseguir la comida. Siempre, 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 siempre lo hay. Siempre lo hay. Eso siempre lo hay. Después, de lo que viven realmente los cubanos, y este es el problema grande, grande que yo veo en los gobiernos comunistas, de lo que realmente viven es del robo, literal. O sea, está feo que se diga así, pero muchos cubanos están en decir lo mismo. Entra a la bodea, vamos a decir el pueblo. Lo primero que hace el carnicero que es sacar uno un poco de pollo para él para después venderlo en su casa por la izquierda. O sea, en Cuba se dice por la izquierda y esto es como revender, digamos. Son como revendedores que se forman, pero con productos que son básicos, porque eso significa que entonces va a tener que robar. Vamos a decir que a ti te tocaba dos libras de pollo, vamos a decir. Y él te va a echar 1.4 libras, por ponerte un ejemplo. Nosotros comemos, no comemos con eso porque si comieras con eso te mueres de hambre, pero hay una libreta que le dicen la libreta, así le dicen. De racionamiento, supongo. Ajá, una libreta de racionamiento que ahí te dicen, creo que son 6 huevos a mes, 2 cuartos huevos a mes, o sea, te estoy hablando cosas que no te alcanzan ni para una semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!